Hola, soy Albert González y formo parte del equipo de ASUS España y en el cual estamos en el Computex, como podéis ver, y vamos a presentar las últimas novedades que tiene ASUS. En primer lugar tenemos los nuevos Zenbook, que tienen la ScreenPad 2, la segunda versión. ¿Y esto qué permite? Permite, en primer lugar, una mejora en cuanto a la eficiencia, ya que permite lo que es el ScreenPad usar la tarjeta gráfica integrada y no la dedicada como hacíamos anteriormente. Por lo tanto, lo que es la autonomía se incrementa notablemente. Estamos hablando de, por ejemplo, si antes duraba unas 5 o 6 horas, ahora podemos llegar a tener hasta 9 horas de autonomía en el mismo equipo. Es decir, la ganancia de autonomía es muy grande. En este caso tenemos el Zenbook, el Pro, el Zenbook 13, 14 y 15, que incorporan el ScreenPad. Tenéis aquí la versión de 15 pulgadas, que como podéis ver, lo que es el ScreenPad se ha rediseñado. Aparte de la eficiencia energética, también con el uso para poder, con los dedos, poder comunicarte de mejor manera con lo que es el ScreenPad. Para aquellos que no los conozcáis, el ScreenPad te permite controlar todo tipo de tareas, por ejemplo, el Spotify o la suite de Adobe, entre otras tareas, de una forma más sencilla para poder tener más multitarea.